Si usted me preguntaba que podrían hacer cuatro mujeres juntas, venga a ver las Miserables. ¿Cómo la gente se va a hacer las Miserables? Claro que hay que ver las Miserables en el vicio. Cuidado, cuidado, ¿qué está pasando? Es que para hacer. Lo que las señoras quieren decir es que las Miserables está, mire, con madre. Y entonces usted tiene que venir al vicio los días. Viernes y sábados a las 10.30, ¿dónde está el vicio? En Madrid, número 13, acá en la colonia del Carmen, Coyoacán. Y tenemos una página. www.elvicio.com.mx puede también comprar sus boletos en boleto polis. En cualquier lugar no tiene pentecostos para saber lo que pueden hacer. Sí, como jarras. Que están dispuestos a transformar la historia. Esto es su pueblo. Es su pueblo. Conca temporada, venga ya. Vamos a conocer. No estamos pensando en nada importante.